¡Suscríbete al canal! 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 Después de haber jugado con el juego del 10, que aquí está el 10, encontramos una iguana muerta ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pobre iguana, no manches, ¿cómo llegó ahí? Pobre iguana, ahí está toda muerta Pobrecita, ¿cómo llegó ahí? Güey, qué miedo, me llaman No, aquí solamente pasa el camión túnel Ahí va Tom, Tom Ese es mi papá, bueno, no mi papá, mi, mi, el novio de mi mamá Es fue el que me compró la cámara, acaban de salir, quiere decir que Irving está solo en la casa Este, ellos van a salir y ahorita ya estamos llegando nosotros a mi casa Donde van a ver mi casa, Gibran y su hermano Ojalá que Santiago llegue pronto y traiga el smash para tan siquiera, tan siquiera aplaxarme la reta, no, ya de pérdida Ahí está mi casa, los departamentos Manches, ya van a ser las 5 Llama por teléfono En serio, te imaginaba más alto ¿Por qué? No sé ¿Por qué me idealizabas tanto? No, o sea, es que Irving me dice, ¿cómo es? Dije, alto, más alto que tú Bien macizo, bronceado Y luego le hace, alto, bronceado y guapo No, tampoco Bueno, ahí está el puente, ese puente, ¿lo ves? Ese que está ahí Ese es el puente que hay que cruzar, lo cruzamos, llegamos a los departamentos y de ahí llegamos a mi casa Y ya para hacerte a tu casa, tienes que tomar un túnel Y puedes caminar dos cuadras si llegas, no hay pierde ¿Un túnel? Sí, porque solo aquí pasan puros túneles en esta parte O si quieres un centro, tienes que ir a la mega que está aquí a una cuadra Ahí están los departamentos donde está lo azul ¿Están entonces trabajando? Pues nomás, llegamos a mi casa Vivo en el tercer piso La puerta está abierta, quiere decir que este güey está aquí O no la cerraron, bien Es aquí ¡Puta madre! Sí ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Gracias!